Un estudio realizado en la Policía de Seguridad Vial detectó que la mayoría de los elementos de esta corporación superan los 47 años, por lo que se ha buscado renovar la plantilla a través de la figura de los auxiliares, que tienen entre 20 y 25 años. Nos topamos que es una dirección, primero pues la más antigua, tiene 75 años de historia, los elementos más grandes, ya la edad promedio es 45, 50 años de los elementos, los auxiliares viales y al día de hoy hemos metido o han ingresado más bien más de 100 elementos, donde la edad promedio es de 20 a 25 años. Además se le ha ofrecido a varios elementos el retiro voluntario y otros más han solicitado su jubilación. Asimismo se ha dado preferencia a la contratación de mujeres. Le hemos dado preferencia a mujeres, a mujeres en el sentido de cuidar ahí el tema de igualdad de género. Entonces ese tema ya lo hemos ido sobrellevando. Sí se nos han retirado varios elementos por el esquema este de retiro voluntario, pero pues son elementos que ya tienen 30 años de servicios, que ya cumplieron la sesantía, y que ya cumplieron una vida útil dentro de la materia de seguridad pública, que más que nada es una materia muy difícil porque es siempre andar bajo operativo en cualquiera de sus funciones. Entonces ellos se han solicitado su retiro, se les ha hecho su procedimiento, y yo digo que tendremos a la fecha un promedio de unos 20 elementos retirados por este esquema. Para Sistema Informativo CISART, César Horta.